Entonces, siendo que estamos como 130 personas, vamos a dar inicio a este especial encuentro y lo vamos a hacer como es tradicional, con un shalom. Buen día, América Latina, buenas tardes aquí en Israel. En nombre de Mashaf, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo y nuestro Centro de Capacitación Agrícola, les damos la bienvenida a este encuentro que abre esta nueva serie de conferencias que la llamamos Diálogos sobre Producción Lechera. Quisiera ante todo presentarles quienes somos el equipo israelí que estamos aquí presente, no todos en Israel. Primeramente tenemos a nuestra vice embajadora desde Bogotá, shalom, la señora Ana Keynan. Aquí en Israel, el doctor Israel Flamenbaum, el expositor de las dos primeras conferencias, él se encuentra en su casa. Y nosotros aquí en el centro, el equipo del Departamento Español, Omer Curán y mi nombre es Evelyn Rosenthal. Todos nosotros estamos, pero más que felices, de poder agasajarlos en este encuentro por Zoom, por ahora. Tenemos aquí muchos amigos becarios, pero especialmente tenemos mucha, mucha gente que se suma hoy por primera vez a la familia de Mashaf. Miren, el tema leche lo tenemos en el corazón. Ustedes saben que ya en la Biblia dice que esta es la tierra que emana leche y miel. Nosotros estamos súper orgullosos de nuestro ato lechero súper productivo. Somos consumidores empedernidos de leche y de productos lácteos. Y nos emociona cada vez, otra vez y otra vez, de nuevo, compartir con ustedes la experiencia nuestra del sector lechero con América Latina. Y esto lo estamos haciendo aproximadamente 30 años. Así que estamos muy orgullosos de ello. Y cuando hablamos de cooperación, pues nada mejor que Mashaf y la representación Israel en vuestros países. Y es el momento de invitarla a Ana, a nuestra vice embajadora en Colombia, que nos dirija un saludo desde allá. Ana, por favor. Gracias, Evelyn y Shalom. Un saludo especial y cordial a todos los participantes. Es un gran honor felicitarlos a todos y especialmente a más de 50 participantes de Colombia. Realmente aprecio que en este tiempo tan difícil para Colombia, con todo lo que está pasando en este hermoso país, has encontrado el tiempo para participar en este diálogo muy importante y muy bueno. No es obvio y muchas gracias por esto. Y a todos los participantes, permítanme felicitarlos y desearles un diálogo profundo e interesante sobre el tema. Les deseo la oportunidad de recibir los mejores conocimientos y métodos en Israel en el tema del diálogo. Y que ustedes podrían aplicarlos en su trabajo. Ojalá que ustedes puedan. De verdad, es un placer y un honor compartir este conocimiento. Un curso feliz e interesante para todos y un agradecimiento especial al doctor Flammenbaum y al equipo exitoso de Mashav, Shfaim, Evelyn, Omer y todo el equipo que hace estos cursos en la manera mejor y de manera más profesional. Entonces, saludos y mucha suerte con el diálogo. Gracias. Muchas gracias Ana, muchas gracias y cuídense mucho por allá. Vamos a mostrarles un pequeño pequeño video sobre quiénes somos nosotros. Principalmente para las personas nuevas que se agregan hoy y nuestras actividades de Mashav. Así que un pequeño video sobre lo que hacemos. Mashav, Israel's agency for international development cooperation, was launched 60 years ago to share the know-how and technologies which provided the basis for Israel's own rapid development. Mashav aims to empower those living in poverty in a holistic and innovative way and support fellow nations and communities in their struggle to achieve sustainable development placing people at the heart of its initiatives. Our agricultural programs use unique techniques and farming methods to increase sustainability, food security and hunger eradication. We believe that investment in education is an investment in our future and an agent for change around the world. We coordinate Israel's official humanitarian assistance, building medical facilities and supplying medicine in the wake of earthquakes, floods, famine and other disasters. Mashav promotes innovative entrepreneurship as a means of advancing growth and prosperity. We believe that gender equality and women's empowerment are central to reach sustainable development. Our philosophy is to leave no one behind. During six decades, Mashav has trained over 300,000 people from more than 140 countries and has established development projects worldwide. Mashav, Israel's agency for international development cooperation, is celebrating 60 years of sharing its experience and partnering for a better world. Thank you very much. Si nos conocen un poquito más. Bueno, queridos amigos, la conferencia de hoy pretende presentarles un panorama general del sector lechero de Israel y quién mejor para presentarlo que el doctor Israel Flamenbaum. El doctor Flamenbaum primeramente nos acompaña muchos, muchos años en nuestros programas de cooperación en el tema de leche y él va a contar un poquito más sobre él mismo, pero yo sé que él ha hecho un camino largo en el tema de producción lechera, iniciando como un joven extensionista. Yo lo conocí siendo el director del departamento de ganadería lechera dentro del Ministerio de Agricultura de Israel. Luego fue el director del departamento de producción animal y hace un par de años decidió retirarse del ministerio y hoy es un conocido asesor internacional. Antes de pasarle el micrófono a Israel, quiero contarles que lógicamente todas las conferencias van a ser grabadas, las subiremos después a nuestra página de YouTube. Preguntas, por favor, les pedimos que lo hagan a través del chat, vamos a abrir al final de la charla un espacio para preguntas y respuestas, ¿ok? Y luego les pasaremos también todas las direcciones para que puedan volver a ver la conferencia, a ver otras conferencias nuestras, etcétera, nuestros e-mails para seguir en contacto. Así que sin más, voy a pasarle el micrófono al doctor Flamenbaum. Israel, por favor. Muchas gracias, Evelyn. Buenos días en Latinoamérica. Buenas tardes para nosotros en Israel y para los participantes de España, si tenemos algunos de España. Es un gusto volver a encontrarnos, si es en forma virtual. Esperamos a los días que vamos a volver a vernos en forma más personal. Y esto va a llegar. Voy a compartir la conferencia mía. Ok. Así que un poco sobre mí. Evelyn ya lo empezó. Soy nacido en Israel hace 70 años. Inicié mis actividades como miembro de un kibbutz en el norte de Israel y trabajando en el establo lechero. Más tarde fui a estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, agronomía, producción animal. Y hice mis tres grados de bachillería, maestría y doctorado en la Universidad de Jerusalén en el tema de estrés calórico y su efecto en la producción lechera. Hace 30 años en el Ministerio de Agricultura, servicios de extensión, 15 últimos como director del Departamento de Ganadería y División de Producción Animal. Hace un poco más de 10 años me jubilé, jubilación temprana y formé mi empresa privada de consultoría internacional. Y recientemente soy socio de otra empresa en Brasil, tratando de implementar mis conocimientos en este tema en el medio latinoamericano. Esta va a ser mi conferencia de la semana que viene y hoy les voy a presentar el sector lechero israelí que creo que gran parte de ustedes todavía no lo conocen. Así que voy a tener que volver a poner mi presentación. Ok, así que iniciamos ya. Antes de hablar de leche y de vacas, conoceremos un poco a Israel. No sé si todos la conocen a lo que es Israel. Es un país pequeño en el Medio Oriente. Yo puedo decir, después de visitar muchos países en el mundo, que no es pequeño, es pequeñito. Tiene menos de 500 kilómetros de largo del norte al sur y 135 kilómetros en la parte más ancha del país. Rodeado por varios países de vecinos, que no todos son nuestros amigos. Líbanon en el norte, Siria y Jordania y Egipto, con quienes tenemos ya contratos o pactos de paz y relaciones. Y ojalá llegue el día que lo tendremos mismo con nuestros vecinos del norte. Estamos a la costa del mar Mediterráneo y ustedes pueden ver a Tel Aviv, en donde me encuentro yo en este momento. Yo vivo en Tel Aviv y está en la costa del Mediterráneo. Y aquí está Jerusalén y la distancia es de 60 kilómetros. Estos 60 kilómetros se hacen en media hora cuando no hay tráfico y en cuatro horas cuando hay tráfico. Así que esto es Israel y normalmente tenemos mucho tráfico. En total tenemos cerca de 9 millones de habitantes. De ellos el 80% son de religión judía y 20% que son árabes, de religión musulmana, más de todo, y cristiana. El área total es de 22 mil kilómetros cuadrados, pero solo el 20% de este territorio son cultivables. Si hablamos de topografía, Israel tiene una topografía muy variada. Aquí en el norte tenemos las alturas del Golán con una montaña de 3 mil metros sobre el nivel del mar. Y aquí en el Mar Muerto es el lugar más profundo en la Tierra, que son cerca de 500 metros por debajo del nivel del mar. Es el más profundo lugar en la Tierra en el mundo. Así que una topografía, por un lado tenemos la costa, tenemos la parte central que son montañas y alturas, y tenemos el Valle del Jordán, que es muy, muy profundo. Aquí está la Mar de Galilea y lo que llamamos el Mar Muerto. Para los de religión cristianismo, este es el norte de Israel, la Galilea, y la cuna del cristianismo. Hablamos de Nazaret, hablamos de Tiberiades, hablamos del Mar de Galilea, y aquí está Jerusalén y Belén. Si hablamos de precipitación, el promedio anual es de 700 milímetros en el norte y 330 milímetros en el sur, con un promedio 550. Pero podemos ver que la parte más húmeda o con más precipitación es el norte de Israel. Y aquí tenemos lo que llamamos la línea de abiertura, que es menos de 100 milímetros al año. Es un desierto. Esto no dice que hoy día no estamos cultivando agricultura en esta parte, pero no con lluvias, sino con riego y aguas que llegan del centro de Israel y del norte de Israel con una tubería, con un proyecto hidráulico muy, muy sofisticado. Si hablamos de la economía de Israel, vuelvo a decir, cerca de 9 millones de habitantes, es un GDP, que es el Producto Bruto Nacional por Cápita, de 36 mil dólares en 2018, hoy es un poco más, y es más del promedio de la Comunidad Europea. Es más del promedio de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea es un PIB bastante alto, más de todo gracias a la alta tecnología y la exportación de alta tecnología que tiene Israel. El valor de la producción agrícola en Israel son 8.5 billones de dólares. Pero si ustedes ven, la participación de lo que es agricultura en el GDP nacional es no más de 1.3%. Quiere decir que la mayor parte de la economía israelí no es agricultura. Nosotros somos orgullosos de los logros en la agricultura que tenemos en Israel, pero tenemos que entender que la agricultura no es la actividad más grande de Israel. Le supera lo que son industria, turismo y servicios. Y la mano de obra en la agricultura no ocupa más de 2.1% del total de la población, que caracteriza países muy desarrollados como Europa y Estados Unidos, más de todo Estados Unidos. Si hablamos de lo que es la parte de la producción animal en la producción agropecuaria en billones de dólares, y igual son datos de 2018, lo que es la parte de los cultivos agrícolas es el cerca del 60%, 5.0 de billones de dólares. Y si hablamos de lo que es la parte de producción animal, es el 40%, cerca del 3.5. Si hablamos del sector de producción animal, casi el 50% es avicultura, que es la parte más fuerte del sector de producción animal en Israel. Y cerca del 27, 30% es la producción de leche. Carne es 10%, pero no necesariamente esto es carne que se produce en Israel con ganado que pastorea en Israel. Parte de esto es importación de terneros del extranjero y el engorde final aquí en Israel. Muy poco, 10%, es lo que llamamos ovinos y caprinos, y muy, muy poco acuacultura. Así que las dos partes más dominantes son la avicultura y el ganado vacuno. De él, casi el 30% es leche. El sector lechero de Israel, la producción de leche de Israel en 2018 fue de 1.5 billones de litros de leche. Para que tengan idea, esto no es ni 0.2% de la producción mundial. Así que somos una gotita de leche en lo que es el vaso de leche mundial. Pero si hablamos de cantidad, esta es la cantidad y esta es la proporción. Si hablamos de otros aspectos como es avances y logros, ya es diferente y voy a intentar en mi plática demostrarlo. El sector lechero israelí se divide en dos segmentos. Uno, casi el 60% son establos cooperativas, lo que llamamos kibbutz. Y el 40% son establos familiares, lo que nosotros llamamos moshav. El valor ex granja de leche por vaca es de alrededor de 700 dólares por vaca año. Y el valor del precio de leche al consumidor llega a 3.2 billones de dólares americanos. Y esto incluye 17% del VAT. Autosuficiencia de productos lácteos en Israel es el 85%. Ahora, la palabra autosuficiencia no es la palabra correcta, porque Israel fácilmente puede abastecer el 100% de sus requerimientos o su consumo y hasta exportar. Lo que pasa es que Israel tiene pactos comerciales con Europa y Estados Unidos. Israel les vende más de todo alta tecnología, pero tiene que importar algo de ahí. Y por esto importamos el 15% de nuestro consumo, más de todo manteca y quesos como Filadelfia de Estados Unidos o quesos europeos de alta calidad. Si hablamos del sector lechero, la distribución de las granjas lecheras en Israel. Desde el establecimiento del Estado Joven de Israel, una de las filosofías de nuestros padres fundadores fue que en donde hay vaca y pollo, allá hay Estado. Quiere decir, si nosotros queremos ser los dueños de nuestra tierra, de nuestro país, tenemos que cultivar la tierra y tenemos que producir nuestra comida. Y por esto, como ustedes pueden ver, aún teniendo una variación muy grande de punto de vista topográfico y geográfico, podemos ver cada punto negro es una finca lechera y cada punto rojo es una planta procesadora de leche. Así que podemos ver que las fincas lecheras están distribuidas a lo largo de todo el país en las frontieras, en las alturas, en los valles y en la costa. Esta es la franja de Gaza con quien tuvimos las semanas pasadas unos acontecimientos. Ustedes pueden ver que está rodeada la franja de Gaza con fincas lecheras. Quiere decir, estas fincas lecheras están localizadas a medio kilómetro de la frontiera. Y aún con todas las dificultades, se produce leche y mucha leche en estos lugares. Si hablamos de la producción de leche por especie, podemos ver que la parte dominante es la parte de producción de leche de vaca, el 98% y solo el 2 o 3% es leche de ovinos o de cabras. Así que la parte dominante es leche de vaca y mi plática, mi conferencia va a ser más de todo concentrada en la parte del sector lechero con leche de vaca. Ok, hablaremos un poco del ato lechero israelí. ¿Cuántos animales tenemos para producir este 1.5 billones de litros de leche al año? Esto se hace con 135.000 vacas de la raza Holstein israelí. ¿Por qué digo la raza Holstein israelí? Porque ya desde casi 40 años ya se declaró el Holstein, por el hecho que tenemos un desarrollo genético propio nuestro, se declaró como sub-raza del Holstein, el Holstein israelí. Tenemos en 2018, tuvimos 750 granjas lecheras, como van a ver ustedes y como una tendencia mundial. Este número va disminuyendo y las fincas lecheras van creciendo en tamaño. De ellos, 164 son fincas en los kibbutzín y esto es un número muy, muy estable. No cambia mucho porque son cooperativas que no salen del negocio. Y tenemos 573 granjas, fincas familiares del Moshav. Y aquí sí, por diferentes motivos, si es familias que la nueva generación ya no quiere quedar en el negocio o por otras razones, este número va disminuyendo, como lo van a ver más tarde. La producción promedio por granja es de 2 millones de litros al año, pero esto oscila entre los kibbutzín con un promedio de 5.5 millones de litros por finca y los familiares que son 1.1. Quiere decir, cada finca familiar produce alrededor de un millón de litros al año. El 10%, el 100% es inseminación artificial en Israel. No tenemos monta natural y tenemos cero pastoreo. En las condiciones climáticas y geográficas en Israel es imposible, inconveniente de pastorear. Y esto muchas veces son mis críticas cuando visito países con condiciones climáticas similares que todavía se basan en el pastoreo o semi-pastoreo, lo que nosotros creemos en Israel que es un error. Participación en control oficial de la leche, el 85% del total de las vacas en Israel están bajo DHI, el control oficial de la leche. El 100% de las fincas cooperativas y alrededor de 70% de las fincas familiares. Las vacas están bien adaptadas a las condiciones locales que son veranos, veranos bastante calientes y largos, hasta entre 5 y 6 meses de calor. Aquí estamos ya en junio, que se puede decir a principios del verano y ya hace mucho calor afuera. El aire acondicionado ya está funcionando. Y enfermedades regionales que es difícil de controlarlos porque los países vecinos no tienen los servicios veterinarios tan efectivos para controlar las enfermedades y animales salvajes que pasan de estos países a Israel nos crean problemas veterinarios. La producción promedio por vaca en Israel fue en 2018 de más de 12.000 kilos por vaca con 3.77 de grasa y 3.33 de proteína. Puedo decir que en 2020 ya nos acercamos a 12.500 kilos de leche por vaca. Israel inició, yo creo que es uno de los países que más temprano inició el control oficial de la leche. El primer conteo de la leche, bueno, no era todavía el Estado de Israel, era Palestina, pero en 1939 ya la Asociación de los Productores de Leche de Israel ya hizo el primer control de leche con cerca de 5.000 vacas y el promedio fue de 3.800 kilos por vaca. Les puedo contar un secreto. El promedio mundial hoy es menos de estas cifras. Así que ustedes se pueden imaginar que hace 70 años ya llegamos a un nivel de producción por vaca que es por encima de lo que es el nivel promedio hoy en el mundo. Y hoy día, bueno, aquí estamos en 2018, estamos con 12.000 y 2020 ya estamos en cerca de 2.500. Como estamos en frente al mundo, bueno, se considera Israel o el sector lechero de Israel como el campeón mundial en lo que es producción de leche por vaca año. Estamos hablando de 12.000 litros. Los que nos siguen son los Estados Unidos, Dinamarca, Canadá y por el otro lado tenemos Nueva Zelandia que es un país con un sistema productivo diferente a nivel pastoreo con 4.000 kilos de leche por vaca. Siempre hablamos de los aspectos ambientales de la producción de leche y esto es un tema que merece una conferencia especial en otra oportunidad. Pero yo tuve una entrevista en la televisión israelí hace unos años explicando que la verdadera vaca verde del mundo es la vaca israelí y la vaca negra es la vaca nueva zelandés. ¿Por qué? Porque la vaca israelí por cada litro de leche libera solo el 40% del óxido de carbono que libera una vaca nueva zelandés. Así que la vaca israelí no es solo eficiente en producción lechera, pero es eficiente en la parte ambiental porque somos conservadores del ambiente y este tema va a ocupar más y más importancia en el sector lechero en el futuro. Así que nosotros ya estamos preparados por los altos niveles de producción que logramos tener. Bueno, tenemos muchas limitaciones a pesar que estamos en muy alto nivel productivo. Escasez de agua es un país que siempre se luchaba por el agua. Desde el tiempo de la Biblia, los pastores se peleaban por el agua. La tierra limitada, como vieron ustedes, dos tercios del territorio israelí es desierto. Reglamentos ecológicos. El centro de Israel es uno de los más poblados en el mundo en densidad de personas por kilómetro cuadrado. Y esto crea muchos problemas y reglamentos. La urbanización y el alto costo de mano de obra porque la agricultura en Israel tiene que competir con otros sectores que ganan mucho más, que es la alta tecnología, la industria o el turismo. Así que la mano de obra es cara y esto se refleja en el costo de producción de leche. Esto es el Medio Oriente. Israel en azul, en amarillo, perdón, un pequeñito. Y está rodeado por Turquía, Siria, Irak, Jordania, Libanón, Arabia Saudita, Egipto, la isla de Chifre. Así que ustedes ven qué pequeños somos y toda esta región sufre de escasez de agua y por esto tenemos que ser muy eficientes en la utilización de agua para la agricultura. Hace unos años, en colaboración con los servicios meteorológicos de Israel, creamos lo que es la mapa del estrés calórico. Como les dije, yo voy a hablar en la próxima conferencia mía sobre estrés calórico, lo que se hace en Israel para mitigar el calor y para producir leche en estas condiciones. Pero nada más me adelanto el índice de temperatura y humedad ITH y aquí son horas por encima del ITH crítico, quiere decir horas de calor al año. Y lo que podemos ver es que de este punto de vista varía Israel muchísimo. La parte más caliente obviamente es el Valle del Jordán que es por debajo del nivel del mar y la parte más fresca o más fría son las alturas del Golán y de la Galilea y las montañas del centro de Israel como son Jerusalén, etc. Y en forma mediana, en donde está localizado la mayor parte de las fincas lecheras israelíes, está en condiciones medianas. Pero, ojo, aunque tenemos, ustedes ven todos estos puntitos negros aquí a lo largo del Valle del Jordán, son fincas de kibbutzim en estas condiciones con 45 centígrados en el verano y noches de 30 y más. Y aún esto, el nivel productivo que se obtiene con estas vacas no varía mucho o no difiere mucho de lo que se logra en las otras partes de Israel. Y esto solo gracias a los medios de enfriamiento que estamos usando y que los voy a presentar la semana que viene. El calor afecta más de mucho la tasa de concepción y la fertilidad de la vaca. Esto es un gráfico típico de la tasa de concepción en vaquillonas que no sufren de estrés calórico y de vacas adultas. Y lo que podemos ver es que cuando empieza el verano israelí, que es seis meses de diferencia con el verano latinoamericano, empieza a bajar y en julio, agosto y septiembre logramos la mitad de la concepción o la fertilidad de las vacas que en el invierno. En consecuencia, tenemos una variación de los partos de las vacas. Tenemos concentración de muchos partos en lo que es el otoño y muy pocos partos en lo que es el verano. Y que esto causa que tenemos una variación muy significante en el abastecimiento de leche de vaca entre los meses del invierno y los meses del verano. Aquí nos sobra leche y aquí nos falta leche. Y tenemos que, para ser un mercado cerrado, porque limitamos la importación de leche a Israel, tenemos que secar leche o conservar leche en otras formas en esta parte y reusarla en esta parte con un costo económico. Así que este es uno de los puntos de interés más grandes del sector lechero israelí de reducir el impacto negativo del calor para nivelar a lo posible la producción de leche entre verano y invierno. Y gracias a este interés tuve yo la oportunidad y el financiamiento de hacer mi maestría y mi doctorado con presupuesto de investigación del gobierno israelí y del Consejo de la Leche, que lo voy a presentar más tarde. Si hablamos del consumo de productos lácteos, Israel difiere de otros países, más de todos los países europeos. Entonces, el 30% del consumo es leche fresca, leche fluida o bebidas. Quesos blandos, el 30%. Israel es el campeón del mundo en consumo de queso blando per cápita. A cuenta de quesos duros, que relativamente en Israel es mucho menor a lo que se consume en Italia o en Francia, por ejemplo. La manteca es un porcento, va creciendo todo el tiempo el consumo de manteca en Israel. Ok, vamos a conocer un poco lo que son los organismos que forman el sector lechero israelí. El primer es el ITV, que es el Consejo Nacional para la Leche, Israel Dairy Board. Yo tuve el honor, se puede decir, de participar como miembro del Consejo durante 15 años cuando estuve en el Ministerio de Agricultura. Este Consejo Nacional de la Leche es un organismo que se puede decir que maneja todo lo que es el sector lechero israelí. Y está formado por productores, representantes de las cooperativas y las fincas familiares. La industria lechera, que son las plantas procesadores. El gobierno, que está representado por diferentes segmentos. El Ministerio de Agricultura, de Economía, de Industria y de Salud Pública. Y representantes del público, que se puede decir que vienen para vigilar que el interés público se está manteniendo dentro de las decisiones de esto. Siempre el que encabeza este consejo es el representante del Ministerio de Agricultura. Y el Secretario de Agricultura tiene el derecho veto a las decisiones de este organismo. Así que debe de pasar la autorización del Ministro de Agricultura de Israel para que se aprueben las decisiones. Si hablamos de cómo está formado el Consejo o la mesa administrativa de 23 personas, estamos aquí en el gobierno y yo fui uno de estos tres por 15 años. Los procesadores, más de todo la planta Tnuva, que es el 60% del procesamiento de la leche en Israel, Strauss, Tara y otras pequeñas lecherías. Y los productores, que son tres de lo que es Asociación de Productores de Leche de Israel, Israel Kettle Breeders Association. Lo voy a presentar más tarde. Y la Federación de Agricultores de Israel, que igual está representada en esta mesa. Y las organizaciones de consumidores participan mismo en esta mesa. Y esta mesa se reúne una vez al mes y se toman todas las decisiones sobre el sector lechero israelí. El Consejo Nacional para la Leche genera y organiza la cooperación entre todas las entidades del sector. Implementa políticas gubernamentales de producción y comercialización de la leche. Gestiona adecuadamente los excedentes de leche. Y vamos a ver que hay años que tenemos excedentes. Normalmente no lo tenemos. Pero si hay, hay que ver cómo lo manejamos. Mejorar los estándares profesionales de la industria láctea. Fomentar el consumo de leche y productos lácteos. Y este IDB tiene películas en la televisión y en el radio para promover el consumo de leche. Apoyar y financiar las investigaciones. Y yo, por ejemplo, estuve por 15 años el director o encabezando el subconsejo del IDB para elegir y financiar las investigaciones que se hacen en todas las instituciones de investigación de Israel. Mejorar la calidad de la leche en toda la calidad de la leche en toda la cadena de valor. El presupuesto anual del IDB es 15 millones de dólares. Ahora, ¿de dónde viene este dinero? Este dinero viene del litro del producto consumido. Quiere decir, por cada litro de leche comercializado, un cierto porcentaje, unos promiles del valor de cada litro de leche, van a la cuenta del IDB. Y en esta forma se juntan estos 15 millones de dólares anuales que se reparten entre las diferentes actividades del Consejo. Israel es uno de los últimos dos países en el mundo que todavía mantienen cuotas de la producción. El otro país es Canadá. Fuera de Canadá e Israel ya no existen cuotas de producción oficiales en el mundo. ¿Cómo funciona este sistema de cuota? La producción de leche en Israel se lleva a cabo bajo un sistema de cuota donde el volumen anual se divide en cuotas trimestrales y estacionales por finca. Se han establecido incentivos económicos para fomentar la producción y para que los productores intenten denivelar la producción entre el verano y el invierno, lo que vimos anteriormente, quiere decir que se les da cuotas trimestrales en forma que incentive a la producción de leche en la estación más difícil y los que logran producir más leche en el verano en Israel se benefician en un precio total un poco más alto de los que no lo hacen. Si hablamos de cómo se maneja este sistema de cuotas, esto se actualiza anual y se le avisa a cada fincachera cuánto va a ser su cuota para el año que viene. Esto se basa en la cuota anterior con el incremento o la reducción de acuerdo a lo que se está esperando para el año que viene en el mercado local. Hay un comité especial que hace este estudio y se paga un precio reducido para la producción de leche producida por encima de la cuota. En otras palabras, las plantas procesadoras deben recibir toda la leche que se produce, mismo por encima de la cuota. Pero intentamos que el precio que se les pague a los productores va a ser tal que no les conviene producirlo. O es una pérdida o no hay ganancia. Así que en total hablamos de una cuota que es más o menos lo que el mercado israelí o la industria israelí espera que pueda comercializar en el año que viene. El precio al productor igual está controlado. No puede una industria lechera pagarle al productor menos de un cierto precio, lo que llamamos nosotros el precio meta. Y el precio meta se basa en la leche para el productor de acuerdo a un acuerdo entre el gobierno, los agricultores y la industria láctea. Y obviamente, ¿en dónde se hace esto? En la mesa del Consejo Nacional para la Leche. El precio de la leche meta refleja el costo promedio de producción de un litro de un rendimiento acordado por el trabajo de los productores y el capital invertido. Quiere decir, en otras palabras, y muchas veces lo critican en Israel y dicen que el productor lechero en Israel es empleado del gobierno porque él recibe o se le paga los costos promedios de la producción y se le paga un sueldo para su trabajo. Las plantas industriales pueden, si quieren, pagar más del precio meta al productor, pero regularmente esto no se hace. Esto es un gráfico que demuestra hasta cómo las fincas lecheras israelíes son muy capaces de ajustar la producción de leche de acuerdo a la cuota. Acuérdense, la finca recibe su cuota al inicio del año y tiene que manejarlo a lo largo del año con todos los acontecimientos veterinarios, climáticos, etcétera, etcétera. Aquí vemos en rojo la cuota y en amarillo la producción y vemos que normalmente la producción de leche está muy, muy exacta con la cuota. A diferencia de años como 2014, por ejemplo, en donde se les pasó y se produjo mucho más de lo que la cuota les permitía, normalmente el roves no existe y si existe es de muy, muy, muy poco. El precio meta para la leche es un precio asegurado para la leche producida dentro de la cuota. El precio es por leche estándar, grasa, proteína y células somáticas y conteo bacterial. Ahora, ¿cómo se define esta leche estándar? Cada dos años se realiza una encuesta a más de 100 fincas lecheras con el fin de determinar el costo promedio de producción de la leche que se tiene en cuenta los gastos siguientes. Alimentación, mano de obra, depreciación y retorno al capital. Esto se calcula de acuerdo a esta encuesta y se fija cuánto les costó a los productores de leche producir el litro de leche. Y esto es lo que se les va a pagar. Además, lo que es la mano de obra, que es un precio por día de trabajo promedio de acuerdo a los sindicatos de productores lecheros en Israel. Los ingresos por subproductos, como es la venta de terneros, de vacas de descarte, estiércol, etc., se deducen de los gastos cuando vamos a fijar el precio. Esto es una tabla nada más para mostrarles qué porcentaje ocupa cada uno de ellos. Por ejemplo, la mano de obra es el 17% del costo de producción de leche en Israel. Lo que es alimentación es la parte más grande, cerca de 55%. Otros costos, como son servicios veterinarios, inseminación artificial, combustibles, etc., son 17%. Depreciaciones, 12%, y de esto se le deduce alrededor de 7% del costo, lo que es el retorno por vacas vendidas al rastro, terneros, etc., etc. Uno de los logros que nos hacen muy orgullosos es lo que logramos hacer con la calidad de la leche. A principios de los 90, se estableció el laboratorio central para la leche en Israel y se empezó a medir calidad de leche. Hasta aquel tiempo, lo único que se hacía eran conteos bacterianos al azar. Y lo que vemos es que en rojo son las fincas moshav familiares, en azul las fincas kibbutz y en verde el promedio. Vemos que cuando iniciamos en 1995, el promedio en las fincas familiares fue de cerca de 550,000 células somáticas y 380 en las fincas del kibbutz. Y como se le puso más atención y más control y con ayuda de los servicios veterinarios y los servicios de laboratorio y exigencia por parte de las plantas procesadoras, el conteo de células somáticas fue bajando drásticamente y en un lapso de tiempo de menos de 10 años, se logró nivelar la leche en Israel a un nivel que oscila entre 200 y 250,000 células somáticas. Y ahí, antes de todo, se bajó en todo Israel y se bajó más en las fincas familiares. Y hoy día, la calidad de leche en las fincas kibbutz o moshav es la misma, no hay diferencia. Yo creo que esto es uno de los logros muy significativos que tiene el sector lechero israelí, el mejoramiento en la calidad de la leche. Si vamos a conteo bacterial, igual, el 70% de la leche que se recolecta en Israel con menos de 10,000 colonias, el 30% entre 10 y 50 y solo 1% es leche de muy baja calidad. Ok, hablamos de lo que es el Consejo Nacional para la Leche, el IDB, Israel Dairy Bone. Y ahora vamos a hablar de un organismo no menos importante, quizás más, en el sector lechero israelí, que es la Asociación de los Productores de Leche de Israel, ICBA, Israel Kettle Breeders Association. Esto es una cooperativa o un organismo que se inició hace 90 años y representa a todos los productores de ganado lechero de Israel. El ICBA atiende a todas las necesidades profesionales de todos los productores de leche del país. No hay productor de leche que no recibe los servicios de este organismo, salvo si él decide que no quiere, pero esto no existe porque los servicios son muy beneficiosos a los productores. El ICBA atiende a todas las necesidades profesionales, proporciona asistencia técnica esencial a sus miembros y las organizaciones satélites conectadas a la industria. Y voy a presentar esta, lo que llamamos organizaciones satélites. El punto pivote del ICBA es lo que llamamos Herbuk, Libro del Hato Nacional, que es una de las bases de datos más completas en el mundo. El flujo de información que llega al Libro del Hato Israel, que es la computadora, diremos, de la Asociación de Productores de Leche, es un flujo de información que no existe en tal forma en otras partes del mundo. Y lo voy a presentar más tarde. Este es el ICBA, la Asociación de Productores de Leche, y tiene dos segmentos básicos. Uno es representación frente al gobierno, frente a la prensa, frente a otros grupos gubernamentales o no gubernamentales. Pero gran parte de la actividad del ICBA son servicios al socio. Y estos servicios son evaluación genética de su ganado, análisis laboratórico de la leche, lo que es el Libro del Hato, el DHAI. Y el programa NOAA, que es un programa de manejo del Hato muy especial, como se dice, traje a la medida a las necesidades del sector lechero, es un programa que más del 90% de los productores de leche en Israel lo utilizan y es único en el mundo. Intentaron decopiarlo en diferentes partes del mundo y no fue con gran éxito. Servicios de extensión e investigación, que los organismos del ICBA compiten a los presupuestos con otros organismos de investigación. Y clasificación del ganado por gente especial de lo que es el ICBA. Para que se den cuenta de la tendencia en el sector lechero israelí, que es muy parecida a lo que está pasando hoy en casi todos los sectores lecheros a nivel mundial, es, por un lado, disminuye el número de granjas lecheras en el mundo. Más de todo, más de todo, esta bajada es relacionada a granjas familiares. Y por otro lado, sube la producción de leche por finca. Entre 2009 y 2018, que son nueve años, el número de fincas lecheras en Israel bajó en cerca de 20%. Y sigue esta tendencia y no hay que hacer. Esta es una realidad y no solo en Israel. En el ICBA, en la Asociación de Productores de Leche de Israel, las cooperativas relacionadas al ICBA brindan atención clínica veterinaria y servicios de inseminación artificial. Son dos, se puede decir, cooperativas que están ligadas al ICBA y se manejan, como se puede decir, en contacto muy estricto con el ICBA. La primera se llama Ajaclayit y son servicios veterinarios clínicos. Es una cooperativa que pertenece a los productores, con cerca de 70 médicos veterinarios distribuidos en todo el país y brindando servicios de veterinaria clínica y seguro clínico a casi todas las vacas del país. El otro es Sion, que es una compañía de inseminación artificial, igual, manejada por los productores. Y vamos a ver más tarde qué porcentaje de las inseminaciones o del semen en Israel se hace con semen israelí. La Asociación de Creadores de Ganado de Israel es propietaria de los servicios del DHI, que es el control de leche. Tienen la autorización por parte del gobierno israelí de hacerlo. Y basando en el flujo automático de datos del equipo de ordeño computarizado, que en su mayoría es de fabricación israelí. El 70, no sé si ustedes saben, pero el 70% de los medidores de leche en el mundo se fabrican en Israel. Las compañías más grandes como son Delaval o Leili Robotizado o otras compañías, todos compran sus medidores de leche en Israel. Así que para hacer el mejoramiento genético en Israel, por un lado tenemos lo que es el control de leche oficial que se maneja por el ICBA. Pero esto lo hacemos solamente porque queremos formar parte de lo que son los organismos mundiales como el ICAR, de control de leche. Pero en la realidad, el mejoramiento genético se hace en forma mucho más exacta porque se basa en información diaria de la producción de leche de cada vaca. Así que los datos son mucho más exactos de un conteo o control de leche una vez al mes. Pero para participar como parte o como miembro en las instituciones mundiales, tenemos que realizar mismo el control físico una vez al mes de una persona que se va a la granja para medir la leche de cada vaca. Si no teníamos esta necesidad, nos basábamos solo en el flujo automático de los datos que llegan de cada sala de ordeña en Israel a la computadora central del ICBA. El programa de manejo del rebaño lechero NOAA fue desarrollado y activado por el ICBA y sirve más del 90%, yo puedo decir que sirve el 100% de las fincas lecheras en Israel. Es un programa que abarca todo lo que rodea al productor y es una base de información que le ayuda al productor a tomar decisiones operativas importantes. Y esto es uno de los medios con quienes el productor israelí puede lograr producir más de 12.000 kilos por vaca al año. Y 12.000 es el promedio. La granja con más producción de leche en Israel produce más de 15.000 kilos de leche por vaca al año. Y está en el desierto. El libro del ato israelí es el base para mejorar la genética de la raza. Toda la recopilación de datos está bajo la dirección del ICBA y toda la cría se realiza mediante inseminación artificial. Debido al tamaño relativamente pequeño de la población de vacas en Israel y las distancias relativamente cortas, tenemos un sistema de registro muy completo que abarca casi el 90% de los rebaños. Así que, en general, podemos resumir que el libro del ato israelí hace el registro de toros de las vacas, el registro de los datos, la validación y recopilación de los datos, el procesamiento de datos primarios, evaluación genética, para Sion que desarrolla o mantiene a los toros y prepara el semen para la inseminación y una serie de informes especiales que se les brinda a los productores constantemente. Y cada productor puede entrar en cada momento dado y sacar informes de su granja, de su región y a nivel nacional. Si hacemos el gráfico, podemos ver que el libro del ato israelí recibe información de mucho y manda información. Por ejemplo, este es el laboratorio de la salud de la UBRE, que pertenece al Consejo Nacional de la Leche. Él manda información y recibe información. La compañía Sion de Inseminación Artificial manda información, recibe información. Las plantas procesadoras mandan información. El sistema de monitoreo de la leche manda y recibe información. El IDB, el Consejo Nacional para la Leche, manda información. El Laboratorio Central de la Leche, que pertenece al ICBA, manda información. Y esto todo alimenta al programa de manejo NOAA y recibe información del NOAA. Cuando el NOAA recibe información de la sala de ordeña, de la planta que abastece la comida y los servicios veterinarios, que es la HACLAI. Así que lo que podemos ver es que es un organismo que funciona muy bien uno con el otro, bien sincronizado. Y esto es, si puedo decir, gran parte del éxito de nuestro sector lechero. Si hablamos del apoyo profesional a los productores, tenemos tres unidades que brindan servicios y apoyo a profesional. Muchas veces yo, como chiste, les decía a mis alumnos en los cursos en Israel o en el extranjero, que lo que debe de hacer el productor lechero israelí es no más de estar presente en su granja y escuchar y hacer lo que le dicen. Porque tiene, por un lado, el Consejo Nacional para la Leche, que le da servicios de laboratorio y asistencia para la salud de la ubre y calidad de la leche. Vienen gente especial para darle este servicio. Planificación de la producción a lo largo del año. Datos estadísticos permanentes y fondos para proyectos e investigación. Estos fondos vienen del litro de la leche. El consumidor en Israel financializa estos todos servicios. Estos son los 15 millones de dólares anuales que les mencioné antes. La Asociación de los Productores de la Leche, el ICBA, tienen la compañía Sion para brindar servicios de inseminación artificial. Tienen los servicios clínicos y tienen el NOA. Hoy día, bueno, esta presentación se preparó antes de inaugurar o iniciar una, como se dice, aplicación computarizada del ICBA. Hoy día, cada productor en su celular puede manejar todo su hato con toda su información de su celular. Sentado en su casa puede dar órdenes y tomar decisiones. Así que es algo que creo que no existe en otros lugares del mundo. Y si vamos a lo que es el gobierno del Estado de Israel, la parte que yo tomé parte, servicios de asistencia técnica. Yo, como director del departamento de ganadería, tuve bajo mi control cerca de 40 asesores en diferentes áreas y diferentes regiones del país que brindaron asistencia técnica en la parte nutricional, en la parte de manejo, en la parte económica. Yo, por ejemplo, además de ser el director, fui asesor nacional a la parte de estrés calórico. Así que yo, dos días por semana o un día por semana, visitaba fincas y daba asesoría directa en este tema. Y investigación, el gobierno de Israel tiene un instituto que se llama Instituto Volcani. Y el Instituto Volcani es un instituto gubernamental de investigación agrícola y tiene una división de ganado lechero y investigadores que hacen la investigación aplicada para el sector lechero, además de los investigadores en las universidades. Casi el 100% del semen que se utiliza en Israel es semen israelí. El 70% es el semen de toros israelí probados. Otros 15% son de toros israelí en prueba. Y nosotros probamos Sion, prueba 60 toros por año, de los que finalmente se va a hacer el uso de no más de 5 de ellos y 55 toros, su semen se va a tirar a la tierra. Pero vamos a elegir el 10 o el 5% mejores. Torritos prometedores se llama en Israel. Y solo menos del 5% del semen en Israel que se utiliza cada año es semen del extranjero. Y esto no porque lo obligamos al productor. Si el productor israelí quiere usar semen importado, Sion debe de importarle el toro, los toros mejores de Estados Unidos y de Europa. Aún esto, los productores israelíes tienen buena confianza en Sion y en la calidad de su servicio y de su semen. Así que más del 95% del semen que se insemina en Israel es made in Israel. Y todo inició con esta vaca. Hace más de 100 años, cuando los primeros pioneros en los asentamientos primeros agrícolas de Israel, ellos encontraron este tipo de ganado que se llama la vaca baladi. Baladi en árabe es criolla. Y esta era la vaca que encontraron cuando iniciaron su actividad agrícola. Más tarde, en los 40, se empezó a importar una vaca de tipo mucho más lechero que es la vaca damascana, la vaca de Siria, de Damasco. Y esta vaca fue vaca muy superior a la vaca baladi. Y se empezó a cruzar, se cruzaron vacas baladis con toros holandeses importados. Y este fue el F1 de la vaca baladi, la vaca criolla, con el toro holandés. Esta es la cruce entre la vaca damascana y el toro holandés. Y si vamos al producto final, ¿cómo se puede decir? Estas son las vacas Holstein israelí. Bueno, esta es una foto histórica. Yo creo que ya es una foto de más de 30 o 40 años. Porque hoy día las exposiciones ya son un poco más ordenadas. Pero si vamos a lo que es el flujo del mejoramiento genético hasta llegar a lo que es hoy la vaca Holstein israelí. Estamos hablando de la vaca damascana. La vaca damascana cruzada con toro holandés importado nos dio el F1. El cruzamiento con toros holandeses nos dio el 75%. Nuevamente, toros ya holandeses probados en Israel, con esto nos dio generación tras generación a la vaca Holstein israelí. Este es el fenotipo de la vaca Holstein israelí, que hoy día es una vaca que produce mucha leche si se les da las condiciones adecuadas. Los toros mismos, como sabemos, la mayor parte de las vacas que nacen o las vaquillas que nacen en Israel son hijas de toros probados, nacidos y probados en Israel. Así que esta es más o menos la tendencia del mejoramiento genético. Esto no se hizo en un día, se hizo en 100 años. Pero hoy día tenemos una vaca que nosotros creemos que es una vaca que es más tolerante a las condiciones climáticos desfavorables del Medio Oriente, como es el clima y las enfermedades, que la vaca, la vaca, diremos, europea. Y les puedo contar, hace 30 años, cuando se firmó el Pacto de Paz entre Israel y Egipto, con ayuda de Estados Unidos, se formó un proyecto de lechería en Egipto, en condiciones de calor. Y a este proyecto se trajeron vacas o vaquillonas, más bien decir, de Israel, de Europa y de Estados Unidos. Y a los cinco años del proyecto, las que más sobrevivieron fueron las israelíes. Y las americanas y más de todo las europeas salieron en un momento dado por diferentes motivos. Así que esto no es un experimento, pero esto es una experiencia que nos mostró que sí tenemos una vaca mucho más adaptada por generaciones y generaciones de mejoramiento genético bajo la presión de las condiciones israelíes para producir leche en nuestro país. Y se exportó, nosotros no podemos exportar mucha leche al extranjero por el hecho que tenemos que vacunar contra la fiebre aftosa. Así que la OAI no nos permite exportar leche, exportar semen a otros países, salvo si son proyectos muy especiales. Y sí se exportó semen israelí a países en vías de desarrollo, en climas muy calientes, con muy buen éxito. Lamentablemente, todo tiempo que tenemos que vacunar contra la fiebre aftosa y hasta que no se elimine el problema en el Medio Oriente, en nuestros países vecinos, no vamos a poder exportar mucho semen o mucha genética israelí, pero si lo podíamos hacer, me imagino que se vendía mucho semen al extranjero. Ahora, ya me estoy acercando al fin de mi plática y quiero explicar por qué creemos que nuestros padres fundadores eligieron el buen carril. Y este carril dice que aún todas las restricciones que existen hay que lograr a tener altos niveles de producción. Altos niveles de producción es la receta para poder ser eficiente y competitivo. Y para esto les quiero mostrar dos, una tabla y un gráfico. Esta es una tabla que muestra una vaca de 18 kilos al día, 25, 35 y 45 kilos de leche al día. Estos son los requisitos de proteína, la densidad energética requerida, el consumo de materia seca, el costo de la ración. No tiene importancia ahora el costo, es moneda israelí, digamos. Pero lo importante es esto, para producir un kilo de leche con una vaca de 18 kilos de leche al día, se requiere unos 67 pesos israelíes. Pero si tenemos una vaca de 45 kilos de leche, se requiere solo 1.20. Quiere decir que si tengo vacas de alta producción, necesito 30% menos de inversión en comida para producir un litro de leche. Y esto es todo el secreto. Si logramos tener altos niveles de producción, y para esto necesitamos buena genética, buena alimentación, buen control del estrés calórico, lo que vamos a ver la semana que viene y otras cosas. Pero si tenemos una vaca de 45 kilos, esta vaca es mucho más eficiente productivamente y económicamente que una vaca de 18 kilos. Y el otro gráfico es igual, es un artículo que publiqué hace poco. Se hizo un estudio en Israel a lo largo de 40 años de un economista que analizó la eficiencia productiva de las vacas desde los años 80 hasta la fecha. Y dentro de este tiempo, la producción de leche subió de 9.000 kilos. Para muchos de ustedes, hoy día es mucho. Para nosotros, no, porque este nivel lo tuvimos hace 30 años y hasta el nivel de 12.500 o 15.000 kilos. Y estamos viendo una cosa interesante. Vaca que produce 9.000 kilos de leche o litros de leche al año requiere 830 gramos de materia seca para producir un litro. Y una vaca que tiene 11.000 litros, menos de lo que tenemos hoy en promedio, requiere 750, 15% menos. Quiere decir, una vaca alta productora requiere menos comida por cada litro de leche. Y la explicación es que una vaca de 10 litros o 50 litros come lo mismo para su mantenimiento. Así que si produce 50, este requerimiento de mantenimiento se reparte en muchos más litros. Y esto es todo el secreto. Así que alta producción es la receta para eficiencia y rentabilidad y competitividad. Y para resumir, puedo decir que el secreto del éxito del sector lechero israelí es tener una política a nivel nacional, cooperación entre productores, industria y gobierno, servicios profesionales que se le brindan al sector y al productor privado, nada más que quiera. Se le da por todos los lados. Un base de datos compartido entre todos los segmentos. Esto es muy importante. Hay transparencia total. No hay secretos en el sector lechero israelí. Toda la información está a la mano de cada uno de los segmentos que lo necesita. Y educación e innovación. Somos conocidos como un país innovador y esto mismo está caracterizado en el sector lechero. Muchos de los, diremos, productos industriales que ayudan a manejar en forma más eficiente en la granja lechera, como son las empresas de los collares de SCR, All Flakes o los podómetros de Afi Milk, todos se desarrollaron en Israel, se probaron en Israel y hoy día están dando servicio a millones de vacas en el mundo. Así que estas 135.000 vacas lecheras en Israel no es más que un campo experimental y campo de desarrollo para tecnologías avanzadas de manejo y de la granja lechera. Muchas gracias por la atención y Evelyn, te paso la batuta, como se dice, para manejar la sesión de preguntas. Ok, muchas gracias Israel, muchas gracias. Bueno, creo que todos van a tomar un vaso de leche ahora. Israel, por ahí si puedes bajar la presentación. Sí. Ok, bueno. Hay unas cuantas, cuantas preguntas y supongo que van a aparecer mucho más. Vamos a ver cómo podemos contestar, por lo menos algunas de ellas. Bueno, quizás vamos a preguntas primero generales, como Lester pregunta, ¿cuánto es el periodo de lactancia en meses y el promedio de vida productiva de una vaca? Normalmente, normalmente en promedio estamos hablando de un intervalo de entre 13 y 14 meses y la vida, bueno, en un sistema de cuota, la vida promedio de una vaca no es algo profesional, es más algo, diremos, es una obligación. Nosotros, para poder producir, por un lado, nuestra cuota y no pasarnos de la cuota, y por otro lado, dar entrada a vaquillonas que regularmente son de un nivel genético más alto, tenemos que descartar un porcentaje bastante alto, cerca de 30% de las vacas al año, obligatoriamente. Nosotros mandamos al rastro en veces vacas de más de 30 litros de producción al día. Es una lástima. Pero esta es una realidad. Si teníamos vecinos que nos compraban más leche, muy probablemente que el porcentaje de descarte bajaba y producíamos, manteníamos más vacas en el lato. Pero por el hecho de que no podemos producir más y no podemos exportar vaquillonas por la misma razón de la fiebre aftosa, tenemos que mantener un porcentaje de descarte muy alto que esto nos pega económicamente. Gracias, Israel. Quizás una pregunta interesante de Miguel Juárez. ¿El valor de una vaca está dado por su genética o por la cantidad de litros que produce? No entiendo la pregunta. ¿Qué es la diferencia? Al final, el valor genético de una vaca es lo que produce. Miguel, si le queda claro, está bien. Si no, pídanos, por favor, un poco más de detalle. Otras preguntas generales, Israel, como un poco cuánto es la producción promedio en litros de leche al día por vaca y si se ordena, si se ordena dos veces al día o más o menos. Mira, la mayoría de las fincas lecheras en Israel hoy día ordenan tres veces al día. Y la producción de leche es entre 35 y 45 litros por vaca al día, dependiendo en el nivel productivo, porque tenemos, digamos, las granjas con la menor producción promedio por vaca son granjas de 10.000 kilos al año y las demás son de 15.000 kilos. Así que la producción promedio diaria oscila entre 35 y 45. Tenemos granjas en Israel que producen 45 litros de leche por vaca en el invierno y se bajan a 44 o 43 en el verano caloroso, mismo en zonas muy calorosas. Y esto demuestra que con buenos sistemas de enfriamiento se puede mantener muy buenos niveles de producción. Israel, estamos bombardeados aquí de preguntas, así que, no sé, probablemente vamos a... Evelyn, siempre es mejor de ser bombardeados de preguntas que de misiles. Sí, sí, muy cierto, muy cierto. Vamos a ver, en caso de no poder contestar todas las preguntas y no vamos a poder contestar todas, están en el chat, así que como Israel nos va a acompañar en nuestra próxima conferencia el miércoles que viene, entonces quizás podemos empezar con un pequeño, una pequeña vuelta de preguntas y respuestas. Vanessa pregunta, el apoyo al productor a través del ICBA, de la Asociación de Productores, ¿tiene un costo para el productor? Sí. Sí, es, es, nada más, nada más, el costo es para cubrir los gastos que tiene esta institución para pagar los sueldos y toda la infraestructura. Pero, sí, tiene un costo que es como un impuesto anual por vaca. Bueno, hay, hay preguntas sobre el tema de la semana que viene, sobre cuánta temperatura puede soportar una vaca en realidad. Eh, un momento. Cuánta temperatura, bueno, digo, tenemos, la, 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 la zona, la zona más caliente en Israel es el, el, el mar muerto y, y normalmente se registran en, en julio, agosto en, en, en esta zona, eh, 50 centígrados de, de calor durante el día. Y aún esto, tenemos allá granjas, eh, que producen más de 12 mil kilos por vaca al año, así que, hasta 50, viven y producen. Obviamente, con mucho, con, con un, un, un enfriamiento muy intensivo en estos días, pero, sí lo hacen. Eh, mmm. Vamos a ver. En general, en general, la vaca, eh, israelí, la vaca Holstein, israelí, es muy buena. Y si tú le das las condiciones adecuadas, ella, ella te devuelve. Mismo en condiciones extremas. Eh, quizás, eh, hay una, una consulta, Israel. Tú, tú hablaste de los, eh, establos, eh, comunitarios, y los establos familiares. Eh, ¿nos puedes contar un poquito más la característica de lo que es un establo familiar? Sí, un establo familiar es muy fácil. Una familia tiene un establo. Eh, ellos son los, los, los propietarios del, del establo. Normalmente, eh, eh, en estos establos familiares hay, eh, hay, eh, gente que, eh, ayudan a, 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 en el, en el, en el, en el proceso de ordeño y de alimentación. Eh, normalmente, eh, en Israel son, eh, son gente que vienen, eh, eh, de Tailandia. Y, 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 y se quedan aquí dos, tres, cuatro años y, y trabajan en estas, eh, en estos establos. Eh, mismo en, en, en los, los cooperativas es un kibbutz, eh, eh, kibbutz es una, es un colectivo, es una, es una, eh, bueno, no sé cómo, cómo explicarlo, pero ya es un, es una cooperativa que pertenece a, a 100 familias, digamos, y tienen, estas 100 familias tienen diferentes actividades, eh, eh, pueden tener, eh, agricultura, industria, eh, comercio, turismo, etcétera, etcétera, y, 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 y miembros de esta comunidad, eh, se reparten entre las diferentes actividades, así que diremos que cinco personas o diez personas de esta comunidad, eh, se dedican a, a lo que es el establo. Y, y, y con ayuda de gente de Tailandia, eh, lo maneja. Hay que acordarse que, eh, 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 a diferencia de, de otros países, en Israel, eh, eh, el productor de leche no se dedica a producir su, 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 la comida. Eh, 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 la comida, eh, 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 establo desde el centro y él se puede dedicar especialmente a manejar o dañar las vacas Yo no recuerdo de que hayas hablado de tamaño quizás el promedio de un establo familiar con relación a un establo comunitario Yo hablé pero hablé de cuotas pero si hablamos de vacas, estamos hablando de algo entre 80 y 100 vacas en el familiar y entre 400 y 500 vacas en el cooperativo que nos dan los 5.5 millones y el 1.1 millones de cuota más o menos Y hablando de los establecimientos familiares aquí Fernando pregunta si tenemos en Israel problemas de informalidad si hay una digamos si hay productores muy pequeños que comercializan su leche en forma informal ¿existe? No esto es casi casi no existe casi no existe y si existe ya son ya son establos que se están desapareciendo no son pero normalmente el productor puede hacer uno de dos o firmar un contrato al inicio de cada año con una planta procesadora y en este año debe de abastecer la leche a esta planta no puede pasar de una planta a otra a mitad del año y esto es diremos el 90% de las fincas o alternativamente él puede procesar su leche y vender productos si tiene si pasa todos los requisitos de sanitarios etcétera etcétera él puede procesar la leche y venderla pero hay muy pocos que lo hacen bueno vamos a alguna pregunta más específica más técnica ¿cómo hicimos para reducir el conteo de células somáticas? pregunta Luciano Luciano del Perú quizás mira es un es un labor de años muy sistemático con laboratorio que da el respaldo con con muestras individuales en forma frecuente eliminación de vacas lo que nosotros llamamos las vacas millonarias las vacas que tienen más de un millón de células somáticas y esto costó tiempo pero ustedes pueden ver que fue un éxito pero no se hace en un día y se necesita un apoyo técnico laboratorio muy muy intensivo bueno siguen cayendo las preguntas ok así que aquí José preguntó ¿cuál es el peso al cual se realiza la primera inseminación y en cuántos meses se consigue este peso? no me acuerdo el peso pero hablamos de una edad de no menos de 13 meses normalmente el 90% de las vaquillonas o el 80% se preñan entre 13 y 15 meses y ahora nosotros para esto lo voy a hablar la próxima semana para poder producir más leche en el verano en los últimos años estamos jugando un poco con el tiempo de inseminación de las vaquillonas que se preñan mejor para concentrar más partos de vaquillonas de primer parto en los meses que falta leche así que en este caso nos damos la libertad de preñar preñarlas un poco más temprano o más tarde para concentrarlas en el periodo del año que más nos conviene que paren Israel la cuota en base a qué factores se define la cuota la cuota es una cantidad histórica en un tiempo determinado cuando se decidió de la cuota se fijó o se tomó en cuenta lo que se está produciendo en aquel tiempo y desde aquel tiempo para adelante el incremento normalmente el incremento en la en la anual en la cuota es lo que se espera que va a crecer el consumo nacional dividido en forma proporcional a cada uno ahora el ministro de agricultura o el secretario de agricultura depende en donde se habla porque tengo aquí mi amigo José Peláez de México allá se dice hola José que tal allá se dice secretario aquí se dice ministro pero el ministro tiene una cantidad diremos de 3 4 porcentos anuales que él puede asignarlos para nuevos establos con interés político no político de punto de vista de partidos pero del gobierno que quiere fortalecer diremos la producción en tal y tal región así que él tiene y cada año o cada dos años se abren uno o dos o tres establos nuevos con apoyo del gobierno pero el resto que son el 97% de la cuota se reparte se le sube a cada a cada establo de acuerdo en forma proporcional a su cuota histórica quizás no sé Israel tú tienes datos de costos de alguna manera cuánto se le paga al productor hoy la leche hoy se le está pagando alrededor de dos shekel israelí que un shekel o 3.5 3.20 shekel es un dólar así que si hablamos en términos de dólares es es alrededor de 60 centavos del dólar 55 centavos del dólar que es muy buen precio en Israel se le paga muy bien relativamente al productor pero igual el costo de producción es bastante alto en Israel por diferentes motivos ¿cuánto sería el mínimo de vacas que precisa una familia para para poder vivir de su granja? Yo calculo hoy que que menos de diremos menos de 50 60 vacas no puede ser rentable la mayor parte de los de los establos familiares hoy se acercan a 100 vacas y ahora un punto más que quiero mencionar hace más de 15 años alrededor de 20 años se hizo en Israel una reforma en el sector lechero en donde el gobierno financializó dos puntos uno mejorar los las instalaciones de los establos para evitar problemas de efluentes y problemas ambientales y dos incentivar a los productores de asociarse y en esta forma si dos productores se asociaban a crear un establo entre los dos con todas las vacas eficientar la producción ellos recibieron un subsidio para hacerlo y una parte de los productores más de todos los familiares pero mismo en los kibbutz lo hicieron y aprovecharon estos presupuestos en estos años fue un lapso de si no me equivoco de cinco años en los que se podían hacer estas inversiones y ser pagados el 40% de la inversión se les pagó así que esta reforma ayudó a mejorar las condiciones de las vacas en todo el país gran parte de los establos aprovecharon para renovar galpones etc etc y mismo un porcentaje de los establos se asociaron se puede la ley dice que se pueden asociar hasta tres unidades no más de esto por otro lado no formar unos 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 establos gigantes si en el nivel familiar gracias israel hay una pregunta de el quien que la hizo hace rato tú hablaste en algún momento de 713 dólares por vaca de vaca por leche la pregunta es por cuánto tiempo al año bueno hay muchas preguntas que tienen que ver con la parte de nutrición y manejo de alimentos y ese tema lo vamos a tocar en las dos últimas charlas les puedo asegurar que en la parte de nutrición los que van a dictar las conferencias son mucho mejor es que yo cuánto pesa una vaca adulta Israel entre 600 y 700 kilos bueno hay muchos comentarios de muy buena exposición y muy interesante y muchas gracias y cuántos partos llega una vaca israelí durante su vida nuevamente llega a a a un promedio de dos tres partos pero por por obligación por obligación nosotros esto es un punto que que nos baja mucho la la eficiencia el hecho que tenemos que descartar vacas de tan alto nivel es una lástima cuando cuando hice cuando hice el hice un proyecto de asesoría en méxico y siempre cuando visitaba los establos en méxico les decía necesitamos tener un barco grande para por un lado traer vacas de israel a méxico y por otro lado traer la alfalfa de méxico a israel así que israel tú puedes un poquito ampliar el tema de cómo se maneja la inseminación artificial cómo es el sistema un poquito mira hoy día la mayoría de los establos la detección de celos israel no usa sincronización de celos no pegó en israel lo que es el time de americano dependemos mucho por ser el país que inició y desarrolló lo que son los podómetros y la detección electrónica de celos con afimilk y con scr nos basamos el 100% en detección electrónica de los celos y más más que el visual y en el cada cada establo tiene un técnico inseminador de su región y él y él viene de acuerdo a la llamada se le manda un mensaje a la mañana por favor entre a nuestra finca tenemos vacas a inseminar y él ya cada vaca ya tiene su toro asignado de acuerdo a la computadora así que el técnico nada más tiene que venir teclar el nombre de los datos de la vaca inmediatamente le sale con qué toro tiene que inseminarla y la insemina así que toda la inseminación se hace por parte de técnicos de la empresa Sion los productores no inseminan vacas un poco para que quede claro hay varios en el tema tú dijiste que el precio por litro es de aproximadamente 0.6 dólares cuánto cuesta en realidad producir un litro de leche cuánto cuesta producirla nosotros nosotros calculamos que el litro de leche hoy día le deja al productor promedio alrededor de entre 10 y 15 centavos del dólar relativamente es bueno en comparación a lo que deja un litro de leche en la mayoría de los países que estamos hola gaúl bueno la gente que está entrando lamento la gente que está entrando recién ahora y llega retarde ok pero pero bueno por lo menos para que reciban la última información que vamos a dar ok así que shalom a los que recién entran calculen el horario por favor para el miércoles que viene recuerden que tenemos entre con américa latina entre 6 y 9 horas de diferencia según cada uno 6 6 con argentina brasil y 8 con perú ecuador méxico y 9 con guatemala honduras ok ok ahora son las 7 de la tarde en israel si es bueno a ver bueno precio del rtm todo lo que tenga que ver con alimentación gente el en la semana que viene no bueno en la semana que sigue a la que viene tienen uno de los mejores nutricionistas de israel así que le pueden preguntar el todo esto si a ver a ver alguna otra pregunta como para ir terminando porcentaje de premies israel sabes nosotros nosotros no usamos este este parámetro porcentaje de premies nosotros calculamos la tasa de concepción y la tasa de concepción normalmente en el en el invierno es de alrededor de 45 porcentos 50 y en el verano en los bueno esto lo van a ver la semana que viene logramos casi no bajar o bajar no más de 10 puntos porcentuales entre el invierno y el verano es algo que no existía en el pasado nos bajábamos a 10 15 porcentos en el verano y hoy día hay muchos establos que están por encima de los 30 y no solo en Israel yo acabo de mandar un artículo y mañana tengo una conferencia en un congreso de calidad de leche en México los que están interesados me pueden mandar un mensaje y les paso los datos y en esta plática voy a mostrar datos de un establo grande en el norte de México en la laguna de Torreón en donde logramos mantener 5 años consecutivos con más de 30 porcentos de tasa de concepción desde cuando implementamos el enfriamiento a diferencia de 10 o 15 antes que iniciamos el proyecto y esto parte de esta información ustedes lo van a escuchar la semana que viene gracias Israel bueno miren hay toda una serie enorme de preguntas yo se las voy a pasar a Israel por suerte la tenemos la semana que viene con nosotros también así que Israel yo te voy a pedir que de las preguntas más relevantes quizás o las podamos contestar al principio antes de empezar la segunda charla ok hacer así un pequeño resumen pero tengo que decirles también que sabemos que van a ser cuatro encuentros y que para analizar todo el sector lechero evidentemente es muy poco tiempo pero bueno tenemos varios sueños uno es de que pronto podamos volver a nuestros programas de capacitación tradicionales donde podamos recibirlos a ustedes en cursos que hacemos aquí presenciales en Israel hay varios de nuestros becarios aquí presentes y si no que sepan quizás en la última charla les podemos hacer llegar tenemos una familia enorme enorme de becarios en cada uno de vuestros países que pueden evidentemente apoyarlos a ustedes en cualquier tipo de proyecto hay varias preguntas que tienen relación con capacitación con cooperación internacional en la mayoría de los países de ustedes tenemos embajadas ok algunos países son atendidos por la embajada de otros como por ejemplo en Bolivia Bolivia atiende la embajada del Perú en Perú en Paraguay atiende la embajada de Israel en Uruguay solicitudes específicas de cooperación de capacitación técnica tienen que ser entregadas a través de la embajada ok o sea el año pasado y gracias al Zoom en definitiva hemos podido hacer una capacitación especial para Bolivia por ejemplo con la FEDEPLE hemos hecho en temas ganaderos me refiero hemos hecho una capacitación especial con Honduras con Perú así que están invitados ok en el chat les voy a poner las direcciones de todos nuestros nuestras redes sociales ahora estamos muy famosos en las redes sociales momento ahí tienen las grabaciones de todas estas presentaciones van a ser subidas a nuestra página YouTube ok vamos a formar ahí una carpeta que se va a llamar diálogos sobre producción lechera ahí van a encontrar las las conferencias ok en nuestra página de Facebook lógicamente van a encontrar las novedades y las próximas actividades etcétera y bueno también estamos en Instagram y en Twitter bueno gente estamos más o menos en tiempo ha sido un placer tenerlos con nosotros primeramente como siempre terminamos nuestras conferencias un aplauso para el doctor Flamenbaum muchas gracias y bueno los esperamos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal y trataremos de responderles más preguntas ok hasta el próximo miércoles así que que tengan una buena un buen día ustedes todavía y una buena media semana y hasta el miércoles que viene shalom a todos chau chau gracias hasta luego hasta luego hasta luego chau gracias gracias chau 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 chau